No, 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 yeah Y pa'l día que te vea, me voy a acordar que la placa tectónica se empanjea Me voy a acordar de los mates con panes en plena vereda Me saltan recuerdos de las veces que te vi con mi visera Mami, lo linda que era y para el día que te vea Me voy a acordar que la placa tectónica se empanjea Me voy a acordar de los mates con panes en plena vereda Me saltan recuerdos de las veces que te vi con mi visera Mami, lo linda que era y para el día que te vea No voy a decir que sos mi ex, voy a decir que en la vida pasada y en la estrapasada te vi también Y mami, no importa que esté con él, ninguno te da la alta del rey Cuando te lleven arriba no verás la luna conmigo ni en HD Decía que yo era un HDP, quédate tranquila que soy muy consciente Porque no se puede ser alguien bien cuando sos el ojo de toda la gente Y es que cosas pasaron y cuántas veces te lo dije de frente Y es que yo tuve huevos en un mundo que siempre es jugar diferente Y dímelo, va ahora a la mesa, no somos cinco, hay cuatro, va siempre Ahora tengo que tirar una bomba, un 11 de septiembre Antes me decía Roman y a la vez me lo hacía Riquelme Con este se duerme solo, solo con todo lo que sueñe Por el día que te veas, quiero sentirme más fuerte La mirada no esquivarte, para perderme en la gente Mami, no soy el de antes, vos estás tan diferente Nunca quise lastimarte, cuánto dura el para siempre Supongo que es lo suficiente, ma Si lo disto y pediste más, ando en no pensarte más Te vio tan bien que me hace tan mal A veces ni sé cómo hago Te gira conciertos con tragos y vagos Se empañan mis sueños entre comentarios, mentiras y halagos De que me sirve sin voz a mi lado No puedo evitar, evitar el pasado Y por mucho que lo haya pensado Para el día que te vea Me voy a acordar que las placas tectónicas hacían panjea Me voy a acordar de los mates con panes en plena vereda Me salta el recuerdo de las veces que te vi con mi visera Mami, lo linda que eras Para el día que te vea Me voy a acordar que las placas tectónicas hacían panjea Me voy a acordar de los mates con panes en plena vereda Me salta el recuerdo de las veces que te vi con mi visera Mami, lo linda que eras